Con respecto, oye amigo, si te veo, eh O sea, eso de hacer shift, es como que un poco Oye, ¿quieres ser mi team? ¿Quieres team? Venga, vente, 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 vamos a hacer team No estoy haciendo team, no A ver, vamos a hacer así como que no quiero team Se cayó Se ha caído Hola chaval, ¿cómo estás? ¿Quieres team? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy chicos Les vengo a presentar un nuevo O sea, algo que descubrí En Ladymod Que me dejó como, what? O sea, yo confiaba tanto En Ladymod hasta que vi Esto Bueno, todavía no se los voy a enseñar Se los voy a enseñar hasta que empiece la primera partida Pero antes de empezar la primera partida Me gustaría que me siguieran en StreamCraft Link abajo en la descripción El código para monedas gratis O sea, es como dinero gratis en StreamCraft Está también en la descripción Si no sabes cómo usar el código En mi canal de StreamCraft En la sección de videoclips O hasta el fondo de mi canal En si estás en celular Te explico cómo usar el código Para que tengas ahí unas moneditas gratis Y puedas hacer donaciones Así que nada chicos Vamos a empezar con la primera partida Y les voy a enseñar Lo que les había dicho Que encontré en Ladymod O sea LOL Super LOL Para no perderte ninguno de mis directos No olvides seguirme en StreamCraft Para registrarte Simplemente puedes vincular Tu cuenta de Facebook O tu cuenta de Google Plus Además de que puedes descargar La aplicación Para tu celular Y no perderte de ninguno Links en la descripción Ahora sí chicos Estando en la primera partida Les voy a explicar Lo que encontré En Ladymod Miren Si vamos aquí Vamos a configuraciones De Ladymod Luego Espérate Opciones Ladymod Editor de módulos Y vamos Escribimos Keymod Aquí Bajamos Y todo normal ¿No? Todo casual O sea Está escondido Y bien esto Autoclick Activated O sea Men El Ladymod Tiene algo Que te activa Bueno ya dejando de tonterías Es un mod Es un mod Que le O sea Es el mod Que está aquí abajo A la derecha Que puedes ahí Poner O sea Puedes poner el mouse Los clics por segundo El case stroke Si puedes poner un texto Personalizado Si quieres descargártelo Eh Espérame Primero que nada Pues opciones Ladymod Y lo aquí En nuevo Y lo aquí Le das a Keymod Lo descargas Lo reinicias el juego Y luego Si no te sale Le pones aquí Editor de módulos Aquí pones Keymod Y lo le pones a configurar Y Lo estoy diciendo esto rápido Por si acaso Alguien lo quiero configurar Y lo quiero poner como yo Esto de aquí Es el bowclown O sea El fondito negro de aquí Si quieren Mira Lo pongo ahí totalmente negro Aquí lo pongo así como que Más tramperaltito O sea Aquí lo pueden configurar Como ustedes Les dé la gana Esto de aquí Es el color de los EPS Esto de aquí Es el color del mouse Que de este Lo voy a poner en blanco Porque me gusta más Luego Esto de aquí Si quieren ponerlo como yo Pues pónganlo así como yo Pero Eso es un poco extraño de explicar Esto de aquí Es el case stroke O sea De que color quieres que salga El case stroke Esto de WSD Luego aquí Puedes poner El texto Que te dé la gana Si quieres poner Tu mamá Puedes poner tu mamá Si quieres poner Yo le voy a poner Ahí espérate Cubo Click 2.0 A huevo Ya tengo autoclick De cubo Y esto de aquí No tengo idea Para que sirva Así que Si quieren ponerlo así como yo Ahí está Ok Ya he explicado todo eso Este mod Lo que hace Es que te pone El case stroke O sea Las teclas Te pone un texto personalizado Que eso está chido O sea Está chido Que te ponga el texto personalizado Algo que Te pone también Los clics por segundo Pero No más Es del click Izquierdo Cosa Totalmente Negativa Desde mi punto de vista Porque yo veo más Los clics por segundo Cuando hago Bridley Bridge Y con el Bridley Bridge Es con el click Derecho Luego Te pone también Esa Esta ruidita de aquí Esta Así como que Es el movimiento del mouse Yo creo que se nota mucho O sea Como que Está chido Está cool Te vi a alguien haciendo A huevo Vieron Le gané A un hacker Con el hack De Lady Ya tengo título O sea 20 mil visitas 30 mil dislikes Y un like A huevo Eso es todo Y bueno Pero también otra cosa Que les quiero decir Muy importante Para mí Es que Les debo de dar Las gracias O sea Debo de darles Las muchas gracias Porque En Streamcraft Los que no conocen Streamcraft Los links están aquí abajo En la descripción Si tienes celular También lo puedes descargar La aplicación Porque ahí hago Directos Muy continuamente De hecho He hecho directos diarios Y el día de hoy Voy a hacer un directo Más tardecito Así que Puedes descargarte la aplicación Seguirme Y de esa manera Te va a llegar la notificación Más aparte Si quieres utilizar Mi código de invitación Que es para que te dé Digamos que Moneditas gratis Es como Dinero Para Streamcraft Que me puede hacer Donaciones totalmente reales Y no tienes que poner Tu nombre No tienes que poner nada O sea Es un código Y ya te da dinero Gratis Si no sabes Cómo utilizarlo Te vas a la sección De videoclips De mi canal De Streamcraft O a la sección De Oye ¿Quieres Steam? No se crean Si no saben Cómo utilizarlo Les voy a dejar El link De cómo utilizarlo Aquí abajo En la descripción Para que vean Cómo se utiliza Y pues nada A ver amigo 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 Y quiero agradecerles Porque hay mucha gente Que se ha cambiado O sea El otro día Superamos Estaba haciendo Un multi-stream Eso de que haces Un directo en YouTube Y en otra plataforma A la vez Hice un multi-stream Y había más gente En Streamcraft Que en YouTube Y eso me alegra mucho ¿Sabes? O sea Antes eran así como que O sea Se están abriendo más A plataformas nuevas Y el problema que tenía Con respecto Oye amigo Si te veo O sea Eso de hacer shift Es como que un poco Oye ¿Quieres ser mi team? ¿Quieres team? Venga Vente Vamos a hacer team No estoy haciendo team No A ver Vamos a hacer así como que No quiero team Se cayó Se ha caído Hola chaval ¿Cómo estás? ¿Quieres team? ¿Quieres team? ¿Quieres team? Si quieres team amigo Con que quieres team eh Con que quieres team ¿Quieres team? Bueno amigos El punto del video De lo que les estaba diciendo Es que Me da gusto Me da gusto Que intenten probar Plataformas nuevas Y con respecto A lo que habían dicho Que si leí O sea Leí los comentarios De los videos Que he subido Siempre los leo Escucho bloques No sé Madre mía Está adentro Hola amigo Oh Tapó la lava Este men Es pro Bueno Eh Bueno ya X Lo que les quiero decir En el día de hoy Es que Que ya hablé Con los de Stringcraft Porque Algo que tiene muy bueno Es que tengo Contacto directo Con Eh Con los de Stringcraft Y así Y les dije Que tenía ese problema Y ya les dije Cómo solucionarlo Y me dijeron Ahí Le puedes mover Aquí 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 Y nosotros Te vamos a hacer Esto en tu perfil Para que te vaya mejor Más aparte Ya le puedes cambiar Las calidades A los directos Y de hecho Estoy haciendo directos En Full HD O sea 1920x1080 Si no tienes Buen internet Para verlo En calidad Tan alta Pues lo puedes poner En calidad baja Y ya está Ok Faltan cuatro Es que hay un vato Allá atrás de mí Pero la neta La neta Me da mucha flojera Ir a por él Porque estaba ahí En su isla Y no salía de su isla Mira ahí sigue Ahí sigue En su isla O sea Ni siquiera sale Entonces Ese men Va a ser un problema Es más Voy a ir a matarlo Allá de una vez Porque me da un poco De Un poco de De flojera Tener que venir De nuevo Ahorita que Que mate a los otros Entonces voy a ir De una Aquí Y ahorita Vemos que Ondovish Así que Vamos a ver Hola Hola ¿Cómo estás? Vengo A visitarte A tu casita A tu humilde Morada No sé por qué Dicen que es Humilde morada Si esto de morado No tiene nada Madre mía El campero Le llamaban ¿No? Hola amigo ¿Cómo estás? Oye No me estabas Haciendo una trampa ¿Verdad? No será eso Una trampa ¿Verdad? ¿Con qué razón No salía de su isla? Bueno Vamos a atacarlo Por atrás Hola amigo ¿Cómo estás? Hasta luego Que te vaya bien Se cayó Por su trampa Se cayó Por su propia Trampa No puede ser O sea Esto es muy Irreal Que se haya caído Por su propia Trampa Me ha matado Me ha matado Me ha matado Pues chiqui Así que nada chicos Eso era todo lo que les quería decir El día de hoy Te puedes configurar Este mod Para que lo puedas poner Está chido O sea Si no te gusta Si no te gusta Pues nada más lo quitas Pruébalo un ratito Y si dices que estorba mucho la pantalla Pues lo quitas Y ya está Y Decirles Que Voy a ser directo en Streamcraft O sea Así que Si están pendientes Al channel de Streamcraft Pues ahí voy a estar Jugando premium Con suscriptores Y bueno chicos Eso es todo por el video Del día de hoy Si te gustó Dale like Si eres nuevo por aquí Y te gusta el contenido De Minecraft Increíble Así como el mío Pues te invito A suscribirte Es totalmente gratis Y con suscribirte Te ganas Automáticamente Te ganas No sé Que te vas a ganar Mira Te voy a decir Lo primero que encuentre En mi mesa Te ganas una regla Si Te vas a ganar Una regla No sé por qué Quieres una regla Pero te puedes ganar Una regla Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y si lo compartiste Te quiero más Pues nada Ya sé que hubo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Ah y si das follow Y me mandas captura Por Twitter Le voy a dar me gusta Y retweet Así que si quieres Me gusta y retweet De mi parte Pues me mandas captura A Twitter Que el Twitter está en la descripción Así que gracias Como gracias por ver Nos vemos Yo te voy a dar un saludo Y adiós Bye